Ante la Fiscalía General de la República, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena denunció a J. Cole Polemsky por su puesto lavado de dinero y daño patrimonial al partido. Los morenistas presentaron la denuncia en la ventanilla de la oficina del titular de la FGR, Alejandro Hertz Manero, por lo que en las próximas horas se definirá qué área investigará a la expresidenta nacional del partido, fundado por Andrés Manuel López Obrador. El caso podría ser turnado a la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, la investigación podría estar a cargo de una subprocuraduría. Para aclarar la compra de inmuebles y pagos por 809 millones de pesos desde el 2017, el pasado 10 de junio, el SEM de Morena inició una auditoría a la gestión de J. Cole Polemsky. Más del 50% de las adquisiciones fueron sugeridas por el empresario Enrique Borbolla García, dueño de Grupo Evo. Luego de que Polemsky no presentó información sobre los contratos y pagos de al menos 39 inmuebles, el líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, emitió un dictamen sobre las posibles faltas y rutas que jurídicamente se puedan emprender. Para Larza Visión TV y Hagamos Noticias, Jorge Carlos Ibarra.